Hola a todos chicos, seguimos el minecraft hack con Borin Edición Uh esta no es mi casa Edición Que por cierto chicos Que nos dijisteis Que nos dijisteis Que hace este aqui El Rodrik Nos dijisteis que mi hermano Estaba casada Oh my god no nos dimos cuenta Lo veis aqui No se ve por mi gente Esta casada Ala no me digas que se ha casado con el matador este No se ha casado con kelvin ¿Qué es kelvin? ¿Quién era kelvin? Este cacahuete ¡Mate que ya tiene un ajo! ¿Que me estas contando? ¿Pero que os esta pasando todo el mundo aqui? Una se casa La otra tiene un bebe ¿Quien es kelvin tio? Mantequilla que has hecho Cacahuete Mira como te mira Mira como te mira Mantequilla Ostia hermana Que te daba ¿Quién ha sido el cabrón? ¿Quién ha sido el que te ha desflorado? Bueno ha sido el guapo Por lo menos ¿Quién es kelvin? Este es cristobal Oye tu que haces Tu vete con tu mujer Este es el papá de Claro Vete con tu mujer ¿Que haces aqui con dos mujeres? Venga hombre para tu casa La posible Venga hombre con tu hija Venga Venga A buscar trabajo Y a mantenerla La posible El chaval es que esta pasando El pijillo Venga con tu responsabilidad Vamos a ver ¿Quién es kelvin? No tengo ni idea No encuentro a nadie que se llame kelvin Es el de las gafitas Es el de A ver Aquí está Es el guapo Anda No vea Por lo menos uno se ha ido con un guapo Más de tu mermelada Bueno la verdad es que Mantequilla también esta con el pijillo Que también es guapo ¿Que me estas contando? El único feo es el de fresa Porrecita En cuanto Pero donde esta fresa Aquí esta Aquí esta el novio El Ezra cara a la pared Ah no que ellos viven enfrente Aquí aquí puchara Esta cara a la pared Cara al palo Algo mal hablo hecho Ezra ¿Que has hecho mi arma? ¿Donde esta mi hija? Eh Esta bien Ah esta aqui Porque yo la he probado con el pito Si esta aqui esta aqui Esta en la casa de este Se ha venido a confesarse con el cura ¿Ves? Ven aqui Ah no se ha pirado Ya se ha ido ¿Quién? Fresa Habia venido a confesarse con el cura Fresa Fresa Vale entonces ya esta en las 3 casas ¿Que me estas contando? Mantequilla Tienes una bebe Ya soy abuela otra vez Otra vez Otra vez Por cierto donde esta Sue Me siento vieja Eh Antes creo que Ah esta ahi Oye y la mujer de caca Buena pregunta Ah esta aqui Claro que no No la has dejado que se mueva libremente Si Ah Mira la A esta aqui en la montaña Que hace Ah vale en la montaña Se ha ido Pues porque se quiere divorciar de cacahuete Algo esta pasando cacahuete como es un golfo Y aqui Y aqui Es que aqui la peña Tira yo quiero ver la carita de la bebe No me gusta Me gusta que este tal y Mira 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 como se reparten los Los soldados eh chavales Es flipante tio A mi me mola que se Que se Mira chaval Sin mirar chicos Esto lo hemos hecho Alesilla y yo Soitos ¿El que? Todo el pueblo Ah si Es bonito ¿Verdad? Por cierto Nos habéis dicho que Que tenemos que hacer al caballo que queda Es bonito Y aqui donde Codo de la ma Aqui donde Ajuu Puchi ven Ah que no tengo que ¿Porque? Ven aqui Ven a casa de fresa Ya veras Voy Tio yo estoy pendiente de mantequilla a ver si hace crecer a la bebe Ya ves Ahora como se Quiero verle la carita ¿A casa de quien? De fresa Ven Mira Definitivamente Cacahuete se va a quedar con su hermana Y este aqui Y este de pie Mirando Bueno Vale Vale Pero Cacahuete Que me estas contando Que le habra hecho a Carolina ¿Eh? ¿La ha hecho crecer? Ya no lo tiene en la mano No lo tiene en la mano No ¿Pero donde esta? A ver si tienes que despertarla Vamos a dormir Vamos a dormir La tenia en la mano y de repente ha desaparecido ¿En tu cara? Eh no me he ido a ver a fresa y cacahuete Que bonitos A dormir Me he ido a ver a fresa y cacahuete y estaba Y ya no lo tenia en la mano Pero tío no fastidies No esta el bebe No Capaz que se habrá buggeado o algo Capaz que tiene que estar ella despierta Pues no Mira el inventario No No, no ¿Donde has puesto al bebe loca? ¿Que has hecho con el bebe? En busca del bebe Pero no puede ser No se ha podido ir ¿No? No lo se ¿Que me estas contando? Voy a fugir ¿Ves como ahora tenemos que hacerle también casa a mermelada? Si Que es la unica hora que no tiene casa pobrecita Mira cacahuete ha venido a ver a su sobrina y tampoco la ve Ah coño he visto un perro a lo lejos y creía que era un bebe Chaval eh ¿Donde esta el bebe de mermelada? Tío ¿Que estas contando? ¿Como es posible que haya desaparecido en mi cara? Esto no es normal eh ¿Que? 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 ¿Donde estas? ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? ¡Mira! ¿Está la bebé ahí? ¿Está pasando aquí? ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira aquí! En donde, a la derecha de donde mato ¿Qué es eso? ¿Qué es este bicho? ¡No sé! ¡Tío! ¿Pero hace daño? ¿O es un caballo? ¡Hostia, cuidado! ¡Puchara que es hardcore, eh! ¡Oh, my God! ¿Cómo se le mueve la cola? ¿Qué me estás contando? ¡Qué bicho más feo! ¡Es pequeño! ¿Y tus papis? ¿Cómo ha llegado hasta aquí, loco? ¿Pero qué bicho es este, tío? ¡Es de los caballos fijo! ¡Qué feo! ¡Es como la mezcla de todos los bichos! ¡Pero es un dragón! ¡Oh, my God! ¿Y cómo se llama? ¿No sabemos cómo se llama? ¡No, es que es pequeño! ¿Lo llevamos? Habría que darle una manzana Para que crezca, si quieres que crezca Y si no, se queda así pequeñito Y ya crecerá él Pues no tengo cuerda, ¿tú tienes cuerda? No Voy a por cuerda Venga, va ¿Qué me estás contando? ¡Qué bicho más feo! ¡Pobrecito! ¡Es guapo! ¡Pobrecito, tiene una cosa aquí en el... ¡No te enfades, no te enfades! ¡Es un poco bastante feíto! ¡Ay, ojalá me caigo! ¡Hola, cacahuete! El caso es que se me ha actualizado el mod, eh ¿Y qué pasa? No lo sé Que ahora respawnean donde le da la gana ¿Dónde están las cuerdas? ¿Tú te acuerdas en qué cofre? ¡Tío! Ah, sí, está aquí Vale, vale Y no se le puede poner montadura a este, claro, como es pequeño Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy ¡Se ha hecho grande, se ha hecho grande! ¿Ya? ¿Qué me estás contando? Tiene cuernos de cier... ¡Qué rapidez! ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Ves cómo es como una especie de mezcla? Pero no vuela, no tiene alas Tiene cuernos de ciervo Cola de... De sireno ¿Los morros esos? Ya no hace falta la cuerda O hay que hacer algo para que nos quiera Tienes que tener montadura Ya, yo tengo montadura Ah, vale, vale Pues intenta todo el rato ponerte encima Como un caballo normal, hijo Pero este no quiere nunca Madre mía, pero esto es... A ver, lo voy a intentar yo ¡No quiere! ¡Quítate! ¡No! ¡Quítate! ¡Es un caballo mágico! ¡Ah! ¡Ja, ja! No te quiere ¡Ya me quiere! ¡Sí, sí! ¡Toma! No tengo la montadura ¡Toma, toma! ¡Voy, voy! Ya ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pega a pellizcos? ¿Hace algo? Como los caballos normales Y lo que pasa es que Tiene un montón de... Ah, bueno Lo normal Para ponerle a todos los caballitos ¿No es normal? ¿Entonces qué estoy diciendo? ¿Qué hace? No sé Un caballo Caballos Son un caballo Hombre, va muy rápido No sé Lo tengo que poner abajo Con los caballitos normales Porque este no vuela Vale, vale Aunque bueno Tiene cuernos Capaz que empiece como el ciergas Y le dé cornazos Y los mate ¡Buah! ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo meto? Yo que hay caballo más raro Tronco ¿Por qué aquí faltan huecos? Adiós, es verdad Tengo tierra Ah, pues no ¿Y ahí arriba quién estaba? No me acuerdo Puchara, ese caballo mola un montón Tiene cola de dragón Tiene flequillos Pues mira, de momento Lo vamos a poner en... Por aquí Como así Oye, pero yo no sé qué hace O sea, yo... No hace nada este caballo Cuidado Que se rompe la cuerda, loco Que lo tenía atado Ah, vale Que lo costas Lo vas a ahorcar Que necesitamos encontrar a nuestra nieta Voy, voy, voy Se está probando el caballo este Yo no sé qué hace Vale, eh... Lo dejamos a todos aquí Ahí he encontrado ¿Dónde? Aquí, al lado de los establos Madre mía Robina Se llama Robina ¿Qué hace aquí, tío? Robina Que te chafan Ay, qué guapa se ve Ven para acá Loca Mira qué guapa Mira, la más guapa Mira que... Y mira que... Que mantequilla Mantequilla es un poco fea Mantequilla es fea Pero el bebé que ha tenido Es una pasada, ¿sabéis? Madre mía Qué guapa es Ven Quédate con tu madre Que está preocupada Mira cómo te está buscando tu madre ¿Tienes la cuerda esa? Sí Vale Ven para acá Tío, esto nos lo quedamos, ¿no? Que sea para decorar ¿El qué? ¿El caballo este? Hombre, claro que nos quedamos Es muy chulo, tío Vale, vale Lo ponemos a... Lo ponemos a vivir ¿Dónde podemos tener este caballito guapo? No sé Es que no tengo más Sitios Toma, quédate aquí por ahora Aquí arriba No te puedes escapar Es verdad Y no hace falta Para la etiqueta ni nada, ¿no? No creo Es que yo... A ver Que no sé qué es esto Es que tampoco sale Pegasus No salen nombres Entonces no sé qué es Magical Horse Es del mod Es del mod Todo es Magical Horse Claro Es del mod seguro Ahora No tengo ni idea Qué raza es esto ¿Qué malo es un huevo? Sí Muchísimo Pero muchísimo Con los bigotes Es un caballo chino dragón Sí Como un fargo yo de aquí Buah chaval Buah chaval Buah chaval Mira pucha Le llevamos 15 minutos Y todavía no he hecho nada Hombre con tantas cosas nuevas Demasiadas novedades Entre que la mermelada está a casa Entre que la mantequilla tenía un bebé Entre que este Aparece el bigote Es este ¿Esta quién es? Carole ¿Qué? Carole ¿Quién? Carole Esta La del flequillo Una ¿Esta es nueva? Una guardia Pues capaz que cuanto más Gente hay Ahora han tenido el bebé mermelada Claro Y como hay un miembro más Pues viene Ha venido un Mira está castigada Me está volviendo las flores ¿Quién? Eh Robena ¿Dónde está? En casa Oye Niña Mira que maluca ¿Le has dicho que está a su casa? Si, si Mira como le gustan Colores las flores Es del mismo tamaño Que la flor Correcita Súper pequeña Es demasiado pequeñita Tío Pero su creció en cero coma Oye Niña Oye Oye Esta no es tu casa Póntate bien O te cierran la cara Ay Quiero hablar con ella Hola Ay no Me odia ¿Te odia? Ya se ha hecho de noche Ay pobrecita Vamos a hacerle una cama Eh ¿Y el marido de Mateguilla? Eh No lo sé ¿No le has dicho que Establecer casa? Si Creo que si Pues se ve que no ¿Cómo se llamaba El marido de Mateguilla? El Era el pijillo Ah claro No El pijillo Ah si si El de la corbata Busca Oigo Oigo Todo el mundo durmiendo aquí Mira Mira Ves Está aquí Pues llévalo Llévalo Ven para acá Que esta ya no es tu casa El solterín Que ya estás casado ¿Dónde va? Bicha brava Te doy una hostia Dejando aquí a tu mujer Y a tu hija Dormir solas Hombre Y si que los zombis La mata Vale 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 Suegra Me quedo aquí Mira chaval Madre mía Es que es demasiado Guapa Tío ¿Le hacemos una camita O qué? ¿A ella? Claro Rosita Hay una en casa aún Pues esa Bueno Esa es la de mermelada Bueno Ya le hacemos otra mermelada Habrá que hacer Esta durmiendo Porresita Vale Vale Pues nada Vamos a dormir Mermelada Lo que molaría Es que Que pudiésemos hacer Camitas más pequeñas Para los bebés Ya Para los bebés Estaría guay eso Claro Para que no sea del mismo tamaño Joder tío Como me mola Que Lo que estaba diciendo Ahí ¿Qué? Que pongo Cada vez que como Pongo esta mierda ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira hermana Que tengo otra vez Los cascos Ya se ha escapado la niña Ah no está yo Mira con su lacito En su cabeza Chavales ¿Por qué te has ido? Porque se me han ido Los cascos a la pota Y no he escuchado nada Vale chicos Pues nada El siguiente paso En el pueblo Lo que yo estaba diciendo antes Cuando has encontrado el caballo Es Que Que nos han dicho Que deberíamos Crear al caballo ese Que se puede hacer Con el Ah si Pero entonces Hay que ir a buscar Caballos Y matarlos Y matarlos Pobrecitos Ya me da penita Pero ellos quieren ver Como O sea Buscar caballos Que no sean nuestros Lógicamente Ya son caballos De por ahí Así me da un poco de pena Ya A mi también Porque tendríamos que matar Uno de cada Para que Para que cada uno Nos suelte una cosa Uno sabes Si tienes suerte De que te suelte una cosa Ah bueno También es verdad Y luego ponerlo todo En el Como se llama En el oráculo ese Si el oráculo En el oráculo Y porque se supone Que se crea un Super mega Caballo Caballo no Y ya sería El único caballito Que nos faltaría Hay que ponerle Bueno es que yo no sabía Que este existía Hay que ponerle Hay que ponerle Un montón de cosas Tío a este caballo Es que hay que ponerle Muchas cosas Al caballo de madera En caso es que Puso un zombie Ya Ya se escuchó un zombie Si hay que ponerle Un montón de cosas Tiene un montón de huecos Si Hay que ponerle Un cuerno de unicornio Una La piel del stripper Del stripper Claro El no se que De no se cuando Y ya la serie Ya está siendo muy larga Y hay que ir terminando La mujer Y habría que ir A por algún boss Que no hemos matado Ningún boss Claro que habría que ir A por el wither No hemos matado Ni al wither Claro Habría que ir a por el wither Habría que ir A por el dragón A por el dragón Ya Templos Lo que pasa es que Hombre Tenemos a los caballos sirenos Tío este caballo Es una pasada Ya pero no puedes Respirar O si O si estás encima de él Puedes respirar bajo el agua Si 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 Tienes respiración Claro 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 Tu cuando pillas el caballo Este Tu puedes meterte bajo el agua Y no tienes que Y no tienes que respirar Mira Te voy a meter en el nuestro Siempre me quitas las ideas Es verdad no me ahogo No te ahogas Que guay Y yo Y yo Y yo Pero ¿Qué te pasa? Que rico gordo Vale ¿Por qué tanto estás? Con ese podemos ir Debajo Sin problema ¿Eh? ¿Por qué? Porque este Porque está todo el rato En nuestra casa Ya no sé Le gusta esta casa Tío Venga Fuera de aquí Cacahuete Madre mía La que se está liando aquí Ey Habrá que hacerle casa A la mermelada Madre mía Cuantas cosas Ya ¿Qué hacemos? A la mermelada Habría que hacérsela ¿Dónde se la hacemos? Al lado de ellos Buah Pero es que aquí no cabe ya O si Ah si si Que dijimos que iba a ser Igual que la de cacahuete Igual que la de cacahuete ¿No? Claro Estas dos son iguales Y estas dos van a ser iguales Con la misma anchura Y eso Todo el rollo Claro Habría que A ver cuánto mide esta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Bien Empieza aquí Y acaba aquí Ya Y nueve para allá No Empieza aquí Aquí atrás Sí ahí Uno Dos Uy perdón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Aquí Terminaría la casa O sea Que esto O sea Aquí Esto Hay que liberarlo todo Vale Y se necesita Piedra Piedra de esta Casi mantequilla Casi mi vida Ay es sensible Es que es demasiado Mundo Pero bueno Quitarse de aquí No tenéis cosas que hacer Venga Mantequilla No Eh ¿Dónde tenemos la piedra esta De él? ¿Sabes lo que te digo? Aquí ¿La hacemos también en plan torre O la hacemos con otro color? Eh Podemos usar Arenisca Arenisca Claro Arenisca es Es Más o menos igual Pero de otro color Así que Quedará mucho mejor A ver Que tengo que Pogar por aquí Pero la lisa Que queda más bonito Vale Vale Yo voy haciéndola Y vamos a liberar Todo esto Que locura Macho Me quedo loquísimo Con el hardcore Por la edición Siempre pasa algo Muchacho Siempre pasa algo Siempre pasa algo Mi arma Claro De esta Está guay ¿Sabes? Con otro color De arcilla Yo tengo arcilla Blanquita Como me mola La de mermelada Sí ¿Ha sido mermelada? O mantequilla Es la de mantequilla Agüete Se pasa el día En casa de sus hermanas Algo pasa Algo pasa con Coraline Porque están enfadados Y Coraline Desaparece Ni la veo Aquí está una fresilla Te puedes quitar Que pesado eres Esta niña se nos pierde Puchara ¿Quién? La bebé Es que no veas Tú eres una exploradora ¿Eh? Robena Pasa de nosotros Como de comer caca Eh, eh Das miedo Me dice ¿Quién? La bebé Sí, Robena ¿Qué hace mi arma? Esa está ahí ¿Seguro? ¿El palo incluido O sin el palo? El palo ya forma parte Del suelo Que no tiene bloque Vale, vale O sea que es hasta Sí, a la misma altura Que la otra casita Claro Vale Madre mía, tío Y después de esta Ya será la última casita Que construyamos Porque a mí no me fastidien Los hijos de los niños Que vivan con los padres Ya Ya Vamos a clave Mira, no me cabe nada ¿Y este cómo te mira? Sí, qué pesado es Así Así lo hacemos rápido Entre los dos Y ahora ¿Qué hacer esto, chavales? Qué chula ¿A que sí con esos colores? Sí Qué pena que no se pueda poner del mismo Del mismo dibujo Bueno, da igual Lo tienes que romper Poner No No se me diera Ah, vale, vale Sí, porque Es el mismo todo el rato Vale, vale En ese bloque tiene que estar eso Sí Y ahora ya faltaría El piso de arriba Que es uno hacia adentro Voy a vaciar materiales Espera Cacahuete Y la parte de arriba La mezclamos con alguna arcilla ¿O qué? ¿Cómo esto? ¿Ya te lleva bien con Kaoline? Uy La mira ha desconfiado Porque Kaoline Está mirando mi hermosa carita ¿Yo qué quería hacer? Ah, sí Toma Ven Fresa ¿Me haces un favor? No ¿Mi arma? ¿Soso? ¿Y Sha? No, papi No, me quedo esto Me quedo esto ¿Vale? Me quedo esto Te doy lo barato Y tú ya Con lo otro Haces lo que tú quieras Mira, te doy esto Llévate esto Llévate esto ¿Vale? Y me guardas también Eh, allá está Guárdamelo, ¿vale? Qué guapa, ¿eh? Mi fresilla Y esto Hombre, es que esto ¿Sabes qué pasa? Que no quiero que se quede Muy angustioso esto Capaz que tenemos que seguir Por aquí La escalera esta Que hizo la silla No lo sé Bueno, tampoco queda mal Vale Sí, va a quedar bien ¡Chu! ¿Qué hace? ¿Dónde está Víctor? Tú no habrás tenido un bebé, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay enamorados? Yo ya voy con ojos, chaval Eh, mantequilla ¿Qué haces aquí? ¿Qué estaba pasando? Necesito más ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué mantequilla? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Garland y Sherman Estaban dándose un besito ¿Qué dices? Sí, sí Puchi Oh my gosh Creo que aquí hay rollo bollo Ah, mantequilla estaba ahí Viendo No, tío Me mola mucho ese caballo Qué pena que no huele y no haga nada Ya, ¿eh? Ya véis Bueno, si lo mezclamos con alguien Ah, yo no mezclo el caballo porque puede salir de ahí una aberración ¿Puedo te imaginas? ¿Cómo tiene que ser ese caballo? ¿Cómo tiene el suelo este hombre? Ah, tiene piscinita Tiene pulida de esta Que se la podemos poner en otro blanca, por ejemplo Porque su casa es blanquita Tiene cristal Tiene redstone Joder, qué pedazo de casa tiene el cacahuete, por favor Sí, se lo hiciste tú Sí A mi hijo que nos salvó De la muerte Ay, madre mía Todo solo fuera No veo un hortazo Así vemos bien Vale, y el camino es así ¿Tú tienes inventario? No Gordon, ¿me hubieras casado con la Sandra? La Sandra La Jenny, la Sandra Vale Vale, ahí ya Dentro tiene que ser del mismo color Que hagamos esto, chavales Vamos a hacer con esto, por ejemplo Y es Uno, dos Y rodear Ahí está Y ahora es Son Es cristal ¿Vale? Pero Para abajo Hay que ponerle Abuita Sí Tenemos estos bloques Tenemos que romper estos Ahí Vale Y luego Lo que no me acuerdo Es donde tiene El glowstone Creo que aquí Creo Y falta redstone Y falta redstone Ah, solo dos Solo a los lados Pero así queda bien Así queda bien, tío Deberíamos de ponerle a cacahuete Estos Estas esquinas Que quedan bien ¿Qué esquinas? Y los bloques de redstone Supongo que tendremos Ya está Ya está el pueblo durmiendo Ya Dios mío Dios mío Me viene de mi corazón No me voy a llorar No me llega El redstone Ahí Yo no quiero ir a pink Bueno Hay 57 A ver si con esto Total Nosotros con resto No vamos a hacer nada 6 A ver si llega A ver si Y el suelo este A cacahuete Se lo pusimos de algún color Es que no me acuerdo Se lo vamos a poner blanquito ¿Vale? Que tenemos piedra O rojito No, blanquito Que tenemos un montón Y ya está Y tenemos que decir adiós y todo Cuchara A ver Ahora le ponemos agüita Que porcito ¿Tienes algún cubo con agua? No Sí, sí, sí Vale Toma, te lo tiro Ahora voy Salte fuera de la casa No hay cubos en el cofre de cubos Gracias Ni me cabe Mi arma No es mi culpa No, ahí no Es uno menos Es ahí Creo que Creo que el de cacahuete Tiene un Un uso más de profundidad Pues mira No lo sé Porque no se ve Cada casa de cacahuete Es muy elegante Creo que sí, tío Creo que es uno más De profundidad Espérate Vamos a hacer uno más Creo que es uno más Chavales Porque se ve muy Como muy para abajo No, entonces se vería esto No, no Es así Mira, lo dejamos así El pozo menos profundo Ay, mira Que parezco tonto Haciendo las cosas Y deshaciendo No, ahí no Qué cojo Ay, mira Ahí Ay, mira La de viajes Que voy a dar Ay, Dios mío La de viajes Que voy a dar Tengo que hacer Agua infinita Por aquí Claro, hijo Ay, hija No te pongas brava Ay, tenemos Pues suficientes cristales Claro No se necesitan Cristales a poco Pues no Hay que poner Ya está Está bien Creo que está bien ¿Qué hace un perro aquí? Ay, perro ¿Qué haces ahí, chancho? Puchi Pon cristales aquí Y tapa esto Ya ¿Le has puesto también Esta cacahuete? ¿A qué? El glowstone Claro No Le faltan dos Tiene solo a los lados Vale Le faltan dos Pero escúchame Da igual Esta casa es más blanquita La de cacahuete Chicos, lo tenemos que dejar por aquí Puchada, tenemos que dejar por aquí Vale Princesa En el siguiente capítulo Ya tendremos la casa terminada de cacahuete Y veremos si crece una Ro... 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 Robena 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 la niña pequeña y guapa Con su lacito Y es muy guapa Y tiene un lacito Y es muy guapo Ay, perdón Mantequilla Que te muevo y aquí el pavo no duerme no y cacahuete duerme con fresa definitivamente y este pavo aquí adiós